Fania, buenas noches, gracias El impresionante, sonido Fania 97 Repubblicación de la TV En el sonido, en el sonido Fania, 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 Fania Y el famoso Degre, 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 Degre Date quieto, Marcito Ya no es diciembre Ya no es tiempo de perdonar Sácate con las caldas Ven a noches Y que venga Que venga ya Y salen El Tumtum Tumtum producción Aquí en Nueva York Dinesio Morales El famoso Urgo Degre, Degre, Degre El impresionante, sonido Fania 97 Sabroso Fania 97 Las imágenes A través del dron Esta noche con la Fania Y sal La página Sabor solidero Que nos acompaña Para La realita Más bailadora Mi champán con tres de mix Mi chula de chulas Mi hermoso Más bailadora Más bailando Más bailando Más bailando Mi chula de chula de chula De la patata Más bailando Más bailando Impresionante, sonido fan el 97 Viene el sonido Dabura Y después, viene el sonido pirata Saludos para el gato, el mercado, la unión Bienvenido a Dabas Para Chaligüero, Matagazos El Instituto de los Matitos Vázquez ¡Ciatra, Dabas! Impresionante, sonido fan el 97 Mabel, Mabecito, como le gusta a Monsito Y mira la llama, ahora Y el famoso Zagatejo Tascana, díganse divirtiendo Viene el sonido Dabura Y después, viene el sonido pirata Ven las noches Y que venga Que venga el sol Zagatejo Tascana, díganse divirtiendo Es yema Papacito de la cumbia Anturo del sabor Camila del sabor Y sirve con la fania Para el ingeniero chino Impresionante, sonido fan el 97 Viene el sonido Dabura Viene el sonido Dabura Sácatejo Tascana, díganse divirtiendo Y después, sonido pirata Para mi chamaco Tascana, díganse divirtiendo Para mi chamaco Tascana, díganse divirtiendo Sonido saudades Van el 97 El sonido Dinastía Plus Muchísimas gracias El sonido Dabura Tascana 97 Tascana 97 Todos los chocos jugosos Allá les vamos Impresionante, sonido Fana 97 Mira nada más Sácatejo Tascana Dale, suavecito, panía, 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 panía Y el mamazo, de que re que va, de que re que va, de que re que va Y a Omarcito porque te van a matar, no soy Omarcito bebé Señores nos damos gracias, esto es la patria Y que venga Suavecito, que rega el show Y sal manía, panía, 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 panía Y delacido en la escala, ciudad de las estrellas, a la pollo y de pobrejo, es chipino siempre paña Y sal manía E sensación de Villegas, sueño, panía, 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 panía Toda la doble S, Monero, Somor, Violeta, Estrellita, Brilli Ciudad Neza, 10 de marzo, Notamos la Ciudad de México Aniversario, Sonidos y Bonet Inversión 20, Sonido Fáil 97 ¡Ah, pirata! ¡Ya llegó el polvo! La famosa Cholondina ¡Ah, bocho! Siempre el ritmo de la parada Siempre el ritmo de la parada Que todo va a estar con todos los más Ese bocho viene caliente Hasta la recua se avienta el bocho ¡Mira nada más! ¡Ah, pirata! Impresionante, Sonido Fáil 97 Sonido Fáil 97 Sonido Fáil 97 Sonido Fáil 98 El bocho La famosa Cholondrín ¡Belan Únche! María noventa y siete La página Sabor sonidero Sigue requeba, sigue requeba, sigue requeba El mocho La cholondrina El sonido mirada Buenas noches María noventa y siete República Sonidera TV El gato ya es la cana El sonido ya es la cana Para cura ya es la cana